El programa de la Universidad de Madrid El programa de la Universidad de Madrid Los sumos sacerdotes y los letrados andaban buscando la manera de acabar con Jesús Pues tenían miedo al pueblo Jesús caminaba por la ciudad con sus discípulos En dirección a la casa donde habían preparado la cena de Pascua Llegados a ella y siendo la hora de comenzar Jesús se puso a la mesa con los apóstoles y les dijo Os aseguro que uno de vosotros me va a entregar Uno que está comiendo conmigo Ellos apenados empezaron a replicarle uno tras otro No seré yo, ni yo señor Es uno de los doce y ese está mojando en la misma fuente que yo Porque este hombre se va según lo establecido Pero hay del que va a entregar a ese hombre Más le valdría no haber nacido Mientras comían Jesús cogió un pan Pronunció la bendición Lo partió Y se lo dio para que lo comieran Lo mismo hizo con la copa Bendiciéndola Se la pasó Para que todos tomaran Os aseguro que ya no beberé más del fruto de la vid Hasta el día en que lo beba Pero nuevo En el reino de Dios ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Madre! ¡Gracias! ¡Gracias, Madre! ¡Suscríbete! 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 Terminada la fernad ¡Has aquí! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al monte de los segundos! Me muevo, sentad aquí, mientras yo voy a hablar. Me muevo desde aquí, esperad aquí, Dios mío, Padre, todo es posible para ti, aparta de mí este traje. Sin embargo, no te hagas lo que vos querés, sino lo que vos querés. Gracias. 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 ¡Vasta ya! ¡Has llevado la hoja! ¡Este hombre va a ser esperado en manos de los tocadores! ¡Levantad! ¡Vamos! ¡Ya está aquí el que me entrego! Aún estaba Jesús hablando, cuando estaba el jefe. El llamado Pires, uno de los jefes, iba a la cabeza. Había llegado con los senadores en darles la señal que aquelas le endozara ese héroe. Se aportó a dejarlo y murió. ¡Aes tres! ¡Habéis salido con los testes y padres! ¡Que fuera un bandido! ¡A día a día estaba en el templo con vosotros y no me estás firmando! ¡Pero que se cumpla la escritura! ¡Lo que os tengo走了! Eso es bastante! ¡Hebue, feliz! Es que un poco los humanos se queda en risa, no sé, no sé. Yo para tanta carcajada no lo veo, para llorar de risa no. Somos de más de gente que me ha dicho. ¿Qué pasa que no puedo ver? ¿Qué pasa que no puedo ver? ¡Gracias! ¡Gracias! Cuando se hizo de día, los senadores, el consejo y sumos sacerdotes prepararon su plan Y atándolo, lo condujeron a Pilato y se lo entregaron ¿Y tú eres el rey de los judíos? Tú lo estás diciendo Por las fiestas solían soltar un preso, el que le pidiera Estaba en la cárcel un tal Barrabás ¿Queréis que os suelte al rey de los judíos? ¡Barrabás! 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 ¿Y qué hago con este que llamáis rey de los judíos? ¡Barrabás! 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 Pilato soltó a Barrabás y a Jesús lo entregó para que lo azotaran ¡Salve el rey de los judíos! ¡Salve el rey de los judíos! ¡Salve el rey de los judíos! Le quitaron el manto, le pusieron su ropa y lo sacaron para crucificarle ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Vaya, tú que destruyes el templo y en tres días lo levantabas ¡Sálvate a ti mismo y baja de la cruz! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¿Por qué me has abandonado? ¡Acto!ete ¡Aquí está listo! Todo está cumplido. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Por eso Dios lo resucitó al tercer día. Gracias por ver el video. Gracias a todos los asistentes a esta representación, en especial a todos los actores, colaboradores y miembros de la organización. Buenas noches. Buenas noches.